Oye, ¿me puedes decir dónde está el viejo de Don Richard? Pero qué mujerón ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees tú para decirme eso? El hijo de Don Richard no se encuentra ¿Ah, no? ¿Y dónde lo puedo encontrar? No sé, pero en un rato seguro que va a llegar ¿Y dónde lo espero o qué? No sé, si quieres puedes esperarlo por ahí, pero de seguro que un rato va a llegar Pero igual, cualquier cosa que necesites, ahí voy a estar, para ayudarte ¿Que yo necesite de ti? Tú no crees que me pueda servir para nada Solamente sabes arreglar carros, nada más Sí puedo servirte para mucho Mira, ya te dije, yo solamente vine a ver al hijo de Don Richard Nada más, no necesito de tu ayuda ¿Y tú de seguro vas a ser la chica que nos trataron para tener clientes, verdad? Sí, así es Bueno, mira, ahí hay un carro, vamos para que te atiendas Vamos Mira, papito Yo contigo no voy a ningún lado Voy a ir solita, ¿qué te pasa? Uy, trepida Qué mujerón, señor Así que este es el carro Tengo una idea Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hice? Ustedes lo rompieron ¿Pero qué habla? Si recién acabo de llegar yo No me importa Ustedes dos se van a ser responsables Yo no voy a ser responsable de algo que tú hiciste Lo siento mucho, pero a mí Don Richard es el quien me va a creer, no ustedes Yo no sé, pero eso tiene que solucionarlo tú Tú fuiste quien lo rompiste Está bien, yo me voy a ser responsable de lo que hiciste Pero por lo menos acepto una salida ¿Qué? ¿Yo te acepto una salida? Qué buen chiste Mira, por lo menos dos minutos, ya Yo me hago responsable de eso, no te preocupes Bueno, está bien Pero solo unos minutitos Porque la verdad no tengo tiempo para hacerlo Y toma Eh, tome, tranquilo Yo me encargo Muchas gracias Vamos No me toques Que yo puedo caminar sola Ahora sí, dime rápido qué quieres Porque me tengo que ir a ir Sí, mi amor Lo que pasa es que Si nosotros vamos a trabajar juntos Tenemos que llevarnos bien A ver Primero No me digas mi amor Porque yo no soy tu amor Segundo Sí, vamos a trabajar juntos Pero eso va a ser por poco tiempo Porque yo vine a enamorar a hijo de Don Richard Y pronto voy a ser tu jefe Que te quede claro No puede estar tan segura de eso aún Ya lo verás Oye Disculpa, me he hecho lo que te ensucié Pero mira cómo me ensusas Todo es tu culpa Ahora estoy toda mugrosa como tú Y tengo que irme al gimnasio Lo siento Lo que pasa es que Te ibas a caer Y por eso que yo te agarré Mira Yo no vine aquí Por estar mugrosa como tú Y Mira, si quieres Vamos, yo te acompaño Para que te limpie Mira, yo puedo irme Limpiarme sola E irme sola Así que Ay Ay, tené el golpe Patrón ¿No has visto un repuesto Que yo tenía aquí? Eh, sí Ese repuesto Yo dejé en el local Igual lo puedes ir a ver Ya, este Maestro Yo quería decirle algo Con respecto a la actitud nueva Esa mujer no me da Muy buena espina Si quieres yo puedo Ir a hablar con ella Y ponerla en su lugar Sí, tienes razón Es arrogante Pero Es que tú sabes que Esa mujer a mí me tiene loco Y No puedo hacer nada Maestro, pero Con la mano en el corazón Yo creo que a esa mujer No le conviene Sí, pues, tenés razón Pero Yo tengo esperanza De que ella cambie Y que me vea Como persona Por como soy Ella, cambiar No creo La verdad es que Yo tengo esperanza De que Ella pueda cambiar Es que esa mujer Me encanta En serio Mira Incluso ahí está pasando Mira Es hermosa Bueno, patrón Si usted lo dice Ya vengo Hola Te ves hermosa hoy día ¿Sabes qué? Con eso sí me da ganas De darte un besito ¿En serio? Sí Pero Tienes que cerrar Tus mojitos primero Ok Oye ¿Qué rayos te pasa? Eso te pasa Por atrevido Y respetuoso Pero yo te estoy respetando Nomás te te voy a dar un cumplido Que te ves hermosa Nada más Mira A mí esos cumplidos No me hacen falta Yo tengo un espejo en mi casa Y me veo todos los días Me veo lo hermosa que soy Además ¿Tú crees que Porque me hagas un cumplido de esos Yo voy a estar con un hombre como tú? Nunca me voy a estar Con un hombre como tú Mira mi amor Te traje este pancito Para que desayunes Como todos los mecánicos Estés fuerte Y tengas mucha energía En todo el día ¿Que yo coma esto? ¿Tú crees que yo voy a comer esto? Esto no desayuna A las personas como yo Es más Cometelo tú Oye pero ¿Por qué haces eso? Porque las personas como yo No desayunan eso Yo te dije Además Yo te dije que Esto de aquí es temporal Yo voy a ser tu jefa Pero oye Yo nomás te traje eso Como una forma de detalle Para llevarnos bien Mira Yo estoy a un nivel Más arriba que tú Así que mejor Pórtate bonito Y deja de estarme molestando Está bien Ya te vamos a estar más En serio Disculpa Otra cosa En serio Si me sigues molestando Voy a hacer que te despidan Porque tengo Eso en mis manos Y tú no quieres eso No No quiero que me despiden Bueno Entonces sabes que Andate Andate pero ya No te quiero ver a mi vista Te cuento que hostia Harto Ya no aguanto a esa mujer Ya me cansé de sus humillaciones Me cansé De tanto desprecio Yo te dije Esa mujer no te conviene Esa mujer es egoísta Si pero mira Yo tengo una idea Ya sé lo que voy a hacer Vas a ver ¿Qué vas a hacer? A ver No pero dime ¿Qué vas a hacer? No voy a dejar Cometer ninguna locura Señorita Tiene un cliente Que atender allá Mira Mecánico de cuerdas Última vez Que me tocas Y Otra cosa ¿Tú por qué vienes a decirme Lo que yo tengo que hacer? Mira Muy pronto Voy a ser la dueña de esto Así que no me vas a decir ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué te pasa? Mira Mejor Hable con el dueño de allá Que ya viene de llegada Bueno Eso era ¿Qué hace vestido así? Mira ¿Por qué mejor no le dices Al dueño que se baje Quiero hablar con él? Yo soy el dueño Estás bromeando En serio No En serio Yo soy el dueño La verdad es que yo ya me cansé De tus humillaciones La razón por la que yo estaba Vestido como mecánico Hace un rato Es porque a mí me gusta La mecánica Y yo me siento igual Que todos mis trabajadores Yo me siento superior a ellos Así que por eso Tú me vayas trabajando Como mecánico Pero Esa es la razón Para que tú estés tratando así A mis empleados Y mucho menos a mí Sí pero Este Déjame No me toques Yo me cansé de todo de ti De tus humillaciones De tu forma tan déspota que tienes Así que Lo siento Pero estás despedida No pero por favor Déjame Déjame explicarte No 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 Dame otra oportunidad Ya tuviste muchas oportunidades Yo traté muchas veces De darte oportunidades allá Y lo único que me hacía Es tratarme mal Así que no no Ya perdí esta oportunidad Lo siento mucho Pero estás despedida Nos vemos Lo siento